Bienvenidos al canal, Sagrada Manifestación de Dios. Oración de San Cipriano y Salmo 67. Para obtener prosperidad, riquezas infinitas y ser muy rico. Esta oración nunca falla. ¿Alguna vez has deseado experimentar una transformación financiera completa en tu vida? Imagina abrir las puertas de la riqueza y prosperidad, permitiendo que la abundancia fluya en todos los aspectos de tu ser. En este poderoso video de oración, te invitamos a embarcarte en un viaje mágico de conexión con la provisión divina y la intercesión del santo mago y hechicero, San Cipriano. Esta oración milagrosa es un canal para atraer las bendiciones financieras que el universo tiene para ofrecer. Es una llave que desbloquea las puertas que te conducirán a una vida de éxito y plenitud. Sintonízate con las energías positivas mientras nos conectamos con el sagrado San Cipriano, el santo mago de Dios, conocido por su poderosa intercesión. Esta oración va más allá de simples palabras, abre un portal hacia una dimensión de posibilidades infinitas. Te anima a acoger la prosperidad en tu vida, atrayendo nuevas oportunidades. Y abriendo caminos que te conducirán al éxito. No importa tu situación actual, si buscas estabilidad financiera, deseas saldar tus deudas, o sueñas con experimentar un crecimiento financiero exponencial, esta oración es para ti. Si sientes que esta oración resuena contigo, no olvides darle like, compartir tus experiencias en los comentarios, y suscribirte para más contenido de crecimiento espiritual. Que la luz de San Cipriano ilumine tu camino. Deja en los comentarios la frase. Estoy amparado, por la provisión divina de San Cipriano, mi vida es próspera y abundante. Amén. Prepárate, para una experiencia sagrada y poderosa, de conexión con el divino poder, de San Cipriano. Abre tu corazón para recibir la provisión divina, que está disponible para todos aquellos que tienen fe, y creen en el poder de la oración. Querido y poderoso, San Cipriano, Santo Mago de Dios, En este momento de oración, vengo a ti con humildad y devoción, para invocar tu auxilio milagroso, buscando abrir todas las puertas de la riqueza y prosperidad en mi vida. Consciente de tu inmensa bondad y sabiduría, te pido, que intercedas ante lo divino. Que permitas, que mis caminos se abran, para que la abundancia y la prosperidad, lleguen a todos los aspectos, de mi existencia. Que tu bendición se derrame sobre mí, como una lluvia generosa. Y que todas las oportunidades de empleo, se presenten en mi camino, para que pueda recorrer un camino de prosperidad y éxito. Con una fe inquebrantable, te ruego, San Cipriano, que me concedas, la provisión divina necesaria, para que pueda honrar mis compromisos financieros y pagar mis deudas. Alcanzando así, la tan anhelada estabilidad financiera, que tanto deseo. Bendice, oh gran santo y hechicero, todas las áreas de mi vida. Que tu protección sea un escudo infranqueable, guiándome y cuidándome, en cada paso que dé. Alejando de mí, todas las energías negativas y obstáculos, que puedan surgir en mi camino. Con tu incomparable magia, y conocimiento divino. Te pido, que rompas todos los obstáculos y bloqueos, que puedan intentar impedir mi avance. Desata los nudos, que obstaculizan mi progreso. Para que pueda recorrer un camino lleno de éxito, plenitud y logros. Tu poder, San Cipriano, es una luz brillante que ilumina mi ser. Concédeme la gracia, de disfrutar de una vida llena de éxito y prosperidad. Recompensándome, por todo el esfuerzo y dedicación, que empleo en mis proyectos y objetivos. Con la gracia de la provisión divina, de San Cipriano, Santo Mago de Dios. Se abren todas las puertas de la riqueza y prosperidad en mi vida. Salmo 67 Para tener prosperidad y riqueza infinita. Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro, sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra, tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos, te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y temanlo todos los confines, de la tierra. Soy merecedor. De todas las bendiciones financieras que el universo, tiene para ofrecer. La abundancia, fluye fácilmente en mi camino. Y recibo con gratitud, todas las oportunidades que surgen, para mi crecimiento financiero. Soy próspero. Exitoso, y bendecido, en todas las áreas de mi vida. Soy merecedor, de toda la riqueza, y prosperidad, que el universo tiene para ofrecer. Las puertas de la abundancia, se están abriendo para mí, en este momento. Cada día, nuevas oportunidades financieras, se presentan ante mí. Y las abrazo con confianza, y gratitud. Mi vida, es un camino de éxito, y crecimiento financiero. La provisión divina, fluye abundantemente en todos los aspectos, de mi existencia. Soy un imán, para la riqueza, y la prosperidad. El universo conspira a mi favor, trayendo todas las bendiciones financieras, que merezco. Las deudas son liquidadas, y alcanzo la estabilidad financiera, con facilidad. Estoy libre de preocupaciones, y disfruto de una vida financiera saludable. Cada esfuerzo que emprendo, es bendecido con éxito, y recompensado con prosperidad. Mi jornada está guiada, por manos divinas. Mi mente, está sintonizada, con pensamientos de abundancia, y éxito. Atraigo, oportunidades lucrativas, e inspiración para emprender. Agradezco a San Cipriano, por las bendiciones financieras que recibo, y comparto con amor, y generosidad. Convirtiéndome, en un canal de prosperidad para otros. Mi confianza, y determinación, son inquebrantables. Superando, cualquier obstáculo financiero, que pueda surgir. Soy un ganador, en todas las circunstancias. La luz de la provisión divina, me guía hacia una vida de plenitud, y bienestar financiero. Estoy agradecido, por todo lo que recibo, y honro el camino que me lleva, hacia la prosperidad. Agradezco, al supremo mago y hechicero, San Cipriano, por las bendiciones que recibo. Y comparto mi prosperidad, con amor, y generosidad. Que sus bendiciones se derramen sobre mí, sobre mi familia, y mi hogar, protegiéndonos de todo mal, y adversidad. Que su presencia, sea sentida en cada instante de nuestras vidas. Proporcionándonos paz, armonía y alegría. San Cipriano, amado santo. Guíanos, hacia oportunidades de crecimiento, y expansión financiera. Para que podamos prosperar, no solo en beneficio propio. Sino también, para compartir con aquellos que necesitan ayuda, y apoyo. Acepta, oh querido santo mago, mi humilde gratitud, por estar siempre presente en mi vida. Escuchando mis oraciones, y atendiendo a mis peticiones. Tu presencia es como un bálsamo, que calma mi corazón, brindando esperanza y ánimo, en medio de las dificultades. Con confianza en tu poderosa intercesión, refuerzo mi compromiso de honrar, y propagar tu devoción. Difundiendo tu magia, y enseñanzas con respeto, y reverencia. Que tu esencia permanezca arraigada en mi ser, San Cipriano. Trayendo luz y discernimiento, en todos mis emprendimientos. Que sea inspirado por tu nobleza, y que mi éxito sea compartido con aquellos, que buscan ayuda, y orientación. Decretado es, sellado está, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, reafirmo mi fe en tu grandeza, San Cipriano. Amén. No olvides dejar tus peticiones de oración en los comentarios. Tu ayuda es muy importante, dale like, comparte, y comenta. Gracias por acompañar nuestra oración. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video.